Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias Prestraka. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Así pues van a estar seguros de obtener la nueva información que llega de Bolivia. Jueza de Estados Unidos fija fianza para exministro de facto boliviano. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerde que su argumento vale oro. Pese a la transmitación de extradición por parte de Bolivia, invierte con la paga de la fianza el exministro para poder salir libre. Una jueza de Miami, Estados Unidos, acordó este lunes fijar una fianza de 25 mil dólares para el exministro boliviano de gobierno de facto Arturo Murillo y pospuso nuevamente una audiencia de lectura de cargos de corrupción y lavado de dinero para el 9 de septiembre. El día de hoy la Fiscalía y la Defensa ha informado sobre ese acuerdo de la fianza de la jueza y la jueza lo ha aceptado, dijo el abogado Daniel Pulesio, al tiempo que afirmó que están a la espera de que se informe que se ha cumplido la condición de la fianza. Además, apuntó que el lunes la jueza del caso solo abordó el tema de la fianza del exministro de gobierno en una sesión virtual y que dispuso un nuevo aplazamiento de la presentación de la acusación por la Fiscalía, ante la cual Murillo tendrá la opción de declararse culpable o enfrentar un juicio. Por otra parte, señaló que la regla general es que las personas respondan al proceso en libertad siempre que logran el acuerdo con la Fiscalía. Murillo fue ministro de gobierno durante el mandato de Janina Iglesias y arrestado en mayo pasado de Estados Unidos. Además, continúa detenido en Miami, a diferencia de otros cuatro coprocesados que lograron libertad bajo fianza y aguardan juicio en libertad. El extitular de gobierno enfrenta en su país varios procesos por los mismos cargos de corrupción, entre otros delitos, pero huyó del país dos días previo a la conclusión de la administración transitoria de Añez el 8 de noviembre pasado y obtuvo refugio en Estados Unidos. El Bureau Federal de Investigaciones de Estados Unidos lo detuvo en su territorio y lo acusó de liderar una operación de lavado de dinero procedente a la compra de sobreprecio por parte del Estado de materiales para el uso policial. Actualmente, los cómplices de estas acciones delictivas que gozan de libertad condicional en Estados Unidos son el exjefe de gabinete y asesor de Murillo, Sergio Méndez, el boliviano estadounidense, Phillip y los empresarios Luis Bergman, Lidman y Brian Bergman. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. De Arturo Murillo en la ciudad de Miami. Hemos estado haciendo averiguaciones y esto probablemente se lleve a cabo a las 10 de la mañana y esto sea a través de Zoom. Pero me encuentro aquí al lado de un representante que es abogado, que está también por la parte, está también junto con nosotros queriendo participar de esta sesión que va a haber. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenos días para InfoDíaz en directo. Buen día. Mi nombre es Tomás Becker y bueno, estoy aquí. Bueno, el nombre de las víctimas de Sacaba se encanta. Yo trabajo con las familias que han perdido sus familiares en estas masacres y estamos aquí también tratando de participar en esta audiencia. Bien, nos encontramos casualmente acá en Miami. ¿Por qué no nos cuente un poco cuál ha sido el proceso que usted ha ido siguiendo desde acá en relación a las víctimas de Sacaba? Bueno, por el momento las víctimas están explorando un juicio en Bolivia, un juicio de responsabilidades o un juicio normal. Con Murillo aquí es muy complicado. Lo más probable es que va a ir a cárcel aquí si está, bueno, si es culpable y va a servir su sentencia. Solamente después de esto puede regresar a Bolivia por una extradición o los gringos pueden sacar desde los Estados Unidos. Y pueden comenzar un juicio en Bolivia por las masacres, pero también sabor, no lavado de dinero. Hay varios casos en Bolivia en contra de Murillo. Exactamente. Uno de los principales es recuperar ese dinero. ¿Usted cree que se logre hacer eso a través de las resoluciones del Estado? Bueno, esto es un caso, según lo que he leído, el Estado tiene interés en un caso civil aquí para el dinero que ha robado. También ellos quieren hacer un proceso en Bolivia. Mi interés, como he dicho, yo trabajo en los derechos humanos, los temas de derechos humanos y las víctimas quieren justicia para las masacres, la tortura, las detenciones ilegales que pasaron durante el gobierno de años cuando Murillo era ministro de gobierno. En el caso de que ahora se le diera una sentencia, ¿cuáles son los pasos siguientes que ustedes van a continuar para concluir hasta su demanda? Bueno, primero, si hay la posibilidad, tenemos que ver lo que pasa aquí, porque mucho depende de si va a cárcel aquí, si regresa a Bolivia. Si no regresa a Bolivia, las familias están explorando también posibilidades internacionales. La Corte Penal Internacional, la Corte, bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, hay otras opciones, pero primero tienen que intentar en Bolivia. Si no es posible, porque está aquí, pueden hacerlo. Pero por lo menos, tienen que por lo menos tratar de hacerlo en Bolivia primero. Entonces, están en esto y están organizando la prueba. Hay bastante prueba. Hay bastantes organizaciones internacionales que han investigado lo que pasó en Sacabe y Sencata. La ONU, la CIDH, Harvard Law School, Human Rights Watch, la Red Universitaria, Amnistía Internacional. Entonces, hay bastante prueba de esto. Están organizando esto y comenzando un juicio, ojalá. Muy bien. Con el doctor Becker estuvimos hablando esta mañana en directo desde Miami, justamente desde el centro de la ciudad donde se encuentra la Corte, a la espera de que a las 10 de la mañana podamos, a través del Zoom, poder observar el desarrollo de lo que va a ser esta sesión que tiene el ex ministro de gobierno del gobierno de Áñez, como ministro del Interior, que está procesado en los Estados Unidos. Esta es la información que podemos compartir con ustedes a través de Info10, Wilson Asturizaga, reportando en directo desde Miami. Buenas tardes. Evidentemente, nosotros queremos denunciar a la población cruceña y boliviana la persecución que tiene actualmente el movimiento del socialismo hacia los diputados, los parlamentarios de Creemos. Todo esto viene a raíz de las denuncias que se hicieron ante la Organización de Estados Americanos por la persecución, por la falta de un Estado de Derecho y por hacer lo que manda la Constitución, que es fiscalizar. Estos 12 diputados vienen siendo perseguidos por la Comisión de Ética del Movimiento del Socialismo y quienes la conforman, que están obviamente aliados al Movimiento del Socialismo. Y estos diputados son José Carlos Gutiérrez, Richard Rivera, Erwin Bazán, María René Álvarez, Erika Chávez, Tatiana Áñez, Caline Moreno, Balti Ewe, Fabiola Guachaya, Henry Gutiérrez, Erick Morón y Henry Montero. Estos 12 parlamentarios, como le decía, vienen siendo investigados por proceso improcedente dentro de la Comisión de Ética con el único objetivo de poder sacarlos del escenario de lo que ellos hacen. Representan la voluntad de un pueblo y eso debe respetarse. Pero sin embargo, y a pesar de esa persecución, decirle al pueblo cruceño, porque estos son parlamentarios elegidos, bancada elegida en el Departamento de Santa Cruz, que esa confianza que nos entregó el pueblo no la vamos a defraudar. Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir denunciando los atropellos, porque son fieles ejemplos de la voluntad de un pueblo que quiere vivir en democracia y en libertad, que no quiere vivir en persecuciones. Lamentablemente, el Movimiento del Socialismo, que ha copado prácticamente la Comisión de Ética, busca inhabilitar a nuestros diputados cruceños, que son ellos los que están constantemente denunciando todo de forma internacional y ante la población los atropellos del Movimiento del Socialismo. Que lo sepa el pueblo, pero que también sepa que nosotros no vamos a recular, vamos a seguir afrontando los problemas y denunciando de acuerdo al mandato que nos ha dado el pueblo a través del voto. Sin embargo, ¿estos serían solamente 12 parlamentarios o también a todos los que es bancada de creemos lo que quiere hacer a nivel nacional? Estos 12 diputados son los que actualmente tienen los procesos que se les está llevando dentro de la Comisión de Ética. Diputados que han hecho denuncias ante la OEA, porque desde ahí vienen las denuncias de los derechos humanos que han ido a denunciar el atropello y la falta de respeto a nuestra democracia, así como también trabajos de fiscalización que tienen algunos diputados y que han hecho dentro de lo que establece la Constitución y por ese mismo hecho están siendo procesados. ¿Cuál es el único objetivo? Sacar a la bancada cruceña que es la cual creemos está siendo una oposición real, una oposición que busca desnudar cuáles son las violaciones que comete el movimiento del socialismo y que hoy lo han metido a la Comisión de Ética con el único fin de sacarlo de la carrera. Eso tiene que saber la población cruceña, pero también tiene que saber que no vamos a callar a pesar de la persecución. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.